hola y bienvenidos a este su canal aquí donde encontrarán muchas decoraciones de pasteles pues aquí paso dejándoles este lindo vídeo es una decoración de tema eléctrico o electricidad es para alguien que trabaja en electricidad espero que les guste este lindo vídeo cualquier duda me pueden dejar comentarios gracias fue hecho en chantilly y las decoraciones algunas son en papel fotográfico como las que tenemos en la parte de abajo y algunas de arriba son en congán y 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!